A 30 años de la vigencia de la Constitución Política de la República del Perú, una constitución escrita en tiempos de dictadura, como si fuese un manual o un estatuto para la implementación del sistema neoliberal, el país andino vive una constante y reiterada crisis política y crisis institucional. En los cinco últimos años sacaron cinco presidentes, no por voluntad popular, sino por caprichos y manipulación de ese estatuto que se llama Constitución Política de la República, utilizando la figura de la vacancia presidencial que en otras constituciones es inexistente. En esta situación, ¿cuál es la salida? Que Pedro Castillo se vaya, eso no es ninguna solución. Que se convoque a nuevas elecciones, tampoco es la solución, porque el problema continuará reproduciéndose, porque el nudo gordiano está justamente en la Constitución Política, que no permite una democracia amplia y participativa, donde la misma gente a través, por ejemplo, de una revocatoria de mandato, puede sacar a su gobernante que perdió legitimidad o aceptación popular. Pero en este caso, eso no va a ocurrir. Lo que van a hacer es lo que hicieron ya en los últimos meses, en los últimos años, deshacerse de un gobernante que no es a su medida, a su conveniencia, y mucho más. Un presidente que venía y que viene de orígenes populares, que por cierto, por portarse bien, le está yéndole tan mal, porque incluso le quitaron el sombrero, le bajaron el puño en alto, y ahora prácticamente rodeado de, no en pocas oportunidades, por oportunistas pseudoizquierda y pseudoizquierda, prácticamente va camino a la debacle el gobierno de Pedro Castillo. Y como reitero, no estoy pidiendo la destitución, lo que estoy sugiriendo, lo que estoy pidiendo es que cumpla lo que prometió. Yo voté por Pedro Castillo porque convoque a una asamblea constituyente, y eso es posible, y que si no quiere hacerlo, entonces que consulte al soberano, preguntándonos si queremos o no un proceso de asamblea constituyente popular y purinacional originaria como él había prometido, y con cuya promesa dimos nuestro voto. Si no lo hace, el Perú lo recordará como el traidor, el Perú, nosotros los indígenas, campesinos, lo recordaremos como el malinche, o como el felipillo de los últimos tiempos. Ojalá que el Perú vaya por el camino constituyente, ojalá que Pedro Castillo tenga la valentía de convocar a un proceso de asamblea constituyente, porque nuevas elecciones no son ninguna solución, el problema no es político, el problema es sistémico, y el sistema se resuelve mediante un proceso constituyente popular y purinacional.